Será el próximo año en el que el aeropuerto de Chalacatepec entre en funciones, según dio a conocer la secretaria de Turismo de Jalisco, Vanessa Pérez Lamas. No estoy segura que en este año pueda empezar a operar, eso sí es bastante prematuro decirlo, pero seguramente el próximo año es uno de los objetivos. La funcionaria estatal dijo que la obra será entregada próximamente por parte de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública a la Secretaría de Turismo, a efecto de comenzar con la logística. Pues la aeropuerto que es esta característica que en este momento tiene, justamente nos estarán entregando pronto la obra a la Secretaría de Infraestructura y estamos justamente definiendo el modelo de operación. Yo creo que en ese sentido esas noticias se las estaríamos dando muy pronto, en este momento todavía siguen algunas conversaciones, pero me encantará poder darles muy buenas noticias en las próximas semanas. A preguntas expresas si el aeropuerto internacional de Chalacatepec le restará operaciones al aeropuerto de Puerto Vallarta, la Secretaría respondió. Yo creo que es complementaria, es complementaria la conectividad. Ustedes saben justamente por qué la necesidad de tener un aeropuerto en el centro de la Costa Alegre. La Costa Alegre necesita la conectividad, pero es un segmento totalmente complementario a lo que sucede en Vallarta. Es una dinámica totalmente aparte de lo que sucede en Puerto Vallarta. Entonces no, no es que venga competible, viene a complementar la diversificación que tiene el estado de Jalisco y su oferta turística. El aeropuerto internacional de Chalacatepec contempla cercado perimetral, limpieza de superficies y señalamientos horizontales, calle de rodaje y plataforma, edificio terminal y servicios básicos de iluminación en pistas y ayudas y obras complementarias como estacionamiento, camino de conexión, hangares, equipos de seguridad, equipo contra incendios y primeros auxilios. Todo ello con una inversión de 62 millones de pesos. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.